Hola a todos, bienvenidos investigadores a Scientific2. En el video de hoy hablaremos sobre una técnica pedagógica que está revolucionando el mundo de la educación. El proceso de aprendizaje utilizando la gamificación en la educación. Sabemos que el aprendizaje puede ser aburrido y monótono, pero gracias a la evolución tecnológica es posible implementar nuevas técnicas y metodologías que permiten a los estudiantes desarrollar habilidades y destrezas de manera más significativa. Como lo menciona Beltrán, el aburrimiento puede generar desinterés por aprender. Por otro lado, según Hurtado, es importante transformar el rol de docentes, estudiantes y padres de familia para fomentar el aprendizaje significativo. Romero Segarra destaca la importancia de crear nuevos modelos y metodologías en el aula para cubrir las necesidades de los estudiantes. Y, como menciona Menéndez, los estudiantes deben ser sujetos activos en su proceso de aprendizaje. En la actualidad, el aprendizaje de las ciencias debe ser apoyado por estrategias didácticas innovadoras y alternativas como la gamificación. Pero, ¿qué es la gamificación? Es una técnica que utiliza el juego como recurso didáctico que ayuda a desarrollar destrezas y habilidades y genera procesos de retroalimentación entre los estudiantes. La gamificación ha demostrado ser efectiva en diversas áreas de la educación. Como lo demuestra la investigación de Sánchez, donde se utilizó esta técnica para mejorar el léxico de estudiantes de odontología en una universidad. Los resultados de su estudio indican que los estudiantes pertenecientes al grupo experimentar lograron un mayor desarrollo en su competencia léxica. En la investigación de López García, se utilizó la herramienta Clickers para evaluar a los estudiantes de música de manera instantánea y motivar su desarrollo de habilidades dentro de la asignatura. Asimismo, González destaca la importancia de la gamificación para cambiar el comportamiento de los individuos y mejorar su motivación en el aprendizaje, especialmente en un entorno donde los estímulos externos puedan distraer a los estudiantes. En conclusión, la gamificación es una técnica didáctica efectiva para fomentar el aprendizaje significativo en un entorno donde las tecnologías de la información y la comunicación son parte del diario vivir de los estudiantes. Su implementación efectiva requiere un enfoque cuidadoso. Y basado en la evidencia. Así que, a gamificar se ha dicho. Por ello, en ScientificTube queremos invitarlos a que implementen esta técnica en su proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que su impacto puede ser significativo. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones en la opción Todas, darle likes y a compartir este video. ¡Hasta otra oportunidad!